ECO DIGITAL Episodio 5 Dibujados a partir del anhelo La arquitectura construida tiene su lugar en el mundo concreto. Ahí es donde está presente, donde habla por sí misma. Las representaciones arquitectónicas, cuyo contenido es lo uno construido, se caracterizan por el empeño en dar habla a algo que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo concreto, pero que ha sido pensado para ello. El dibujo arquitectónico intenta traducir en imagen, del modo más preciso posible, la irradiación del objeto en un determinado lugar, pero justamente el empeño puesto en esa representación puede dejar de sentir con especial claridad la ausencia del objeto real, lo que conlleva que se manifieste la insuficiencia de toda representación. Así es como una curiosidad por la realidad prometida en esa representación, y quizás también en el caso de que lo prometido nos conmueva, el deseo ardiente de que se haga presente. Si el realismo y el virtucismo gráfico devienen demasiado grandes en una representación arquitectónica, si esa representación no deja ya ningún lugar abierto, donde nosotros podamos entrar con nuestra imaginación, y que haga surgir en nosotros la curiosidad por la realidad del objeto representado, entonces la propia representación se convierte en el objeto deseado, validez el deseo del objeto real, y poco o nada apunta hacia lo presuntamente real, lo real que esté fuera de la representación. La representación ya no contiene ninguna promesa, se refiere a sí misma. Este es un fragmento titulado Dibujados a partir del anhelo Pensar a la arquitectura Pita Suncho, 1998 Ecodigital Somos Cintia Hernández, Brenda Figueroa y Joan Beltrán. Es un experimento sonoro que fusiona literatura, arquitectura y ciudad. Se desarrolla en el año 2020 durante la fase de contingencia sanitaria por COVID-19, desde tres diferentes localidades del estado de Hidalgo, Actopan, Ciudad Zagún y Pachuca. Puedes ver más información y notas de las cápsulas en amorfo.com.mx diagonal nodo diagonal Ecodigital La música que utilizamos es autoria de diversos creadores, viajamendo.com bajo una licencia de Creative Commons. Las ilustraciones son de Brenda Figueroa, la producción es de Nodo Sonoro. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y con el hashtag Ecodigital20 en Instagram.